Desde horas de la mañana, los sindicatos de la Caja Costarricense del Seguro Social empezaron a acercarse a los centros hospitalarios para manifestarse contra la reforma al plan fiscal. Y es que uno de los principales hospitales con mayor afectación es el San Juan de Dios, donde se suspendieron 60 cirugías que tendrán que ser reprogramadas. Más de 1.500 funcionarios se unieron a la huelga solo en ese hospital. Como se ha dicho desde la semana anterior, esto es una huelga indefinida, así que continuará durante todo el día. Ahora nosotros vamos a realizar una marcha hacia la Asamblea Legislativa, eso de las 9 de la mañana, con la unión de todos los hospitales. Se acercará el México, el Blanco Cervantes, lo que es la Bandería, el Hospital de Niños, todos nos concentraremos aquí para caminar hacia la Asamblea Legislativa. En el Hospital México está funcionando solamente un equipo de cirugías para cubrir emergencias. Los puntos más afectados son enfermería, vigilancia y nutrición. El director de este centro médico, Douglas Montero, aseguró que las citas se están atendiendo más despacio, pero se trata de atender a todos los pacientes. Es un poco de funcionarios de vigilancia, sin embargo hemos distribuido los que quedan y estamos atendiendo para que entre todo el mundo al hospital. La consulta externa, hospitalización y emergencias se están trabajando por el momento normalmente. En rayos X también vamos a atender los TAC, las mamografías, los pacientes de hospital, los pacientes en sala de operaciones. Quizás se vea un poco afectada las placas sencillas, las que no son urgentes. Y en laboratorio, aunque hay menos personal, se va a atender a todos, aunque sea más lentamente. Por su parte, el hospital Calderón Guardia hubo menos afectación. En ese centro médico se tomó precauciones desde la semana anterior. Hemos actuado en varias áreas. Empezamos desde el viernes pasado con el tema de la entrega de medicamentos adelantada a los pacientes, tratamientos crónicos. Entre otros, hemos buscado garantizar lo que es abastecimiento de ropa para nuestros pacientes, ropa para salas quirúrgicas, también la alimentación de los pacientes con el servicio de nutrición. Hemos buscado fortalecer las áreas que podrían ser afectadas con personal de enfermería, vigilancia, aseo, que es de suma importancia para el funcionamiento. El presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, Román Macaya, procederá a la declaratoria de la ilegalidad de esta huelga. Esta mañana hemos visto afectados algunos de los servicios que ofrece la Caja. De acuerdo a la reforma procesal laboral, los servicios de salud son considerados esenciales. En concordancia con el ordenamiento jurídico de nuestro país, hoy a las 8.26 de la mañana presentamos ante los tribunales de trabajo la diligencia de solicitud de ilegalidad de esta huelga. También activamos la declaratoria de emergencia institucional, lo cual nos da acceso al Fondo de Emergencias Institucional y nos abrevia procesos de contratación administrativa. De nuevo, hacemos un llamado a la cordura. Los sindicatos aseguran que continuarán con la huelga de manera indefinida.